Cuba Información Bueno, pues vamos a hablar de la feria de la hipocresía porque el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor y otra serie de personas del cuerpo diplomático, político del gobierno español visitaba Cuba y allí trataban de mostrar su lado más amable en cuanto a las relaciones entre ambos países incluso el ministro de Relaciones Español decía que había sido un encuentro maravilloso una relación muy estrecha la que existe entre Cuba y España, etc. Bueno, La Sexta, que es un canal no precisamente muy amigo de Cuba pero tampoco es muy amigo del gobierno español actual hacía una parodia hace unos días y recordaba, tiraba de hemeroteca de todo lo que había dicho este ministro y otros representantes del gobierno español incluso el propio presidente Mariano Rajoy y otros cuando eran oposición y cuando atacaban al gobierno del PSOE, de Zapatero cuando habían viajado a Cuba no se habían reunido con la llamada disidencia, etc. cosa que tampoco ha hecho esta delegación actual y cuando, bueno, pues hablaban de que cómo era posible que tuvieran relaciones con una tiranía con un régimen que no respeta los derechos humanos una dictadura de los hermanos Castro, etc., etc., etc. Bueno, pues ya digo, la feria de la hipocresía una vez más basada en, ahora mismo, pues en un interés económico indudablemente de no quedarse atrás en las posibilidades de inversión en Cuba. Sí, así es. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo claramente es ese no quedarse atrás, ¿no? Y el ver cómo los diferentes países se están acercando y claro, no quiere perder esa cuota porque no olvidemos que España fue uno de los impulsores de esa posición común, ¿no? Por lo tanto, él es uno de los responsables primeros de esa especie de aislamiento por parte de Europa hacia Cuba, ¿no? Por lo tanto, claro, a España le interesa tener esa relación, ¿no? Y por otro lado, porque siempre va a tirar de nexos históricos diciendo que, bueno, que la relación de los países latinoamericanos con España es más directa porque tienen un pasado común que, bueno, todos sabemos cuál es el pasado que tienen, ¿no? Pero siempre... De aplastarles. Un pasado, pues sí, es verdad, muy próximo, pero en esos términos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy curioso de ver cómo se articula ese discurso, ¿no? Y por otra parte, cuando escuchaba yo las declaraciones de Margallo y todas las cosas que se están diciendo al hilo de, bueno, de que hay que aproximarse a Cuba, hay que enriquecer esos lazos de cooperación, hay que fomentar esas relaciones porque, bueno, hay desde luego unos intereses económicos muy directos. Me recordaba una frase que cuando yo recién vine aquí no interpretaba por qué era, y luego supe por qué. Aquello de más se perdió en Cuba, ¿no? Que lo escuché varias veces y yo digo, ¿qué perdieron en Cuba? Que se refiere a cuando a 1898 perdieron la colonia de... en lo que en aquel momento era la colonia de Cuba, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí lo que estamos viendo es una especie de rememorar esa frase de decir no vayamos a perder de nuevo la oportunidad de establecer unos nexos cuando vemos que otros países de Europa y sobre todo los países de la región están estableciendo unas relaciones con Cuba muy directas, muy próximas y muy fructíferas para ambas partes. Por lo tanto, creo que una de las cosas que se está viendo también es el retomar una especie de retórica con la isla que se quiere plantear en términos de cooperación, tratando de olvidar de alguna manera toda esa hemeroteca que, bueno, que de forma de parodia rescataba la sesta pero que nosotros también aquí hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De que el discurso es muy flexible en cuanto a que se moldea unos intereses económicos muy concretos de cada momento, ¿no? Por lo tanto, el PP ha seguido lógicamente esa misma racha, ¿no? Y claro, lo que vemos es que ahora todo aquello parece que se ha olvidado, todas aquellas palabras se han olvidado, como tantas veces se ha dirigido esta política de borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada en todos estos años y parece que quiere acercarse y de ahí esas declaraciones diciendo que las conversaciones han sido más que amigables, han sido más que amistosas. Obviamente la acogida de Cuba iba a ser muy cálida, como es siempre con todos los agentes diplomáticos que van, pero también con la gente en general, pero creo que aquí lo que ha cambiado es justamente la mirada del que va, ¿no? Y es eso lo que parece que no se... que bueno, que no reparan, ¿no? Y quieren buscar esa especie de cuota, ¿no? También otra de las cosas que comentábamos hace unos días, ¿no? De si esta vez lo iba a recibir Raúl o no, la vez anterior, perdonad la expresión, pero se chinó un montón cuando le dijeron que cuando no le recibió y lo calificó y eso ha pasado hace un par de meses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy curioso ver cómo él mismo ha moldeado ese discurso, ¿no? Tuvo una agitada visita el alto representante del régimen español, Manuel García Margallo Marfil, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación en Cuba. Agitada y bastante tensa para él y su delegación porque el interés máximo de esta visita, uno de los intereses máximos, es ser recibido por el presidente cubano Raúl Castro. Es curioso, ¿no? Es curioso que un representante del régimen español, del partido derechista en el gobierno, que precisamente fue el que en su momento, en el año mil... mil noves... Sí, en su momento... En el 96. Impulsó la llamada posición común de la Unión Europea contra Cuba en connivencia la cayuna con la administración Bush que en ese momento, bueno, había recrudecido la política agresiva del bloqueo económico, financiero y comercial. Había sido antes con Clinton en 1996, con la aprobación de la ley Hellburton, dando una vuelta de tuerca en bloqueo. Después vino Bush con una política mucho más agresiva contra Cuba y el entonces presidente del régimen español, José María Aznar, pues impulsó esta posición común. En ese entonces no se hablaron de los históricos lazos culturales con el pueblo y la nación cubana. No se mencionó eso. Se sumó a una política agresiva el PP en el gobierno y también los socios europeos, pues en sintonía con... en una sintonía muy servil a esta política imperial, pues aplicaron la posición común. Basta que esta administración de Barack Obama haya tocado la campanita dando, digamos, luz verde para el acercamiento y para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el proceso de normalización que lleva a cabo unido a las políticas que está implementando el gobierno revolucionario junto con el pueblo expresada o contenida en los lineamientos de la política económica y social del partido de la revolución donde sea hay un desarrollo en todos los niveles y sectores de la sociedad con nuevas formas, una política nueva para hacer un proceso, o sea, fortalecer la revolución, avanzar en el camino escogido que es el socialismo y hacer un socialismo próspero y sustentable. Pues bien, en todo este marco aparece el margallo y el... Un poco tarde, ¿no? Sí, bastante tarde, pero aquí hay una cuestión. Fíjate que es curioso cómo los resortes de la politiquería europea y particularmente el régimen español por cuanto numerosos países, ha sido una catarata de visitantes lo que ha recibido Cuba y bueno, incluso hasta por primera vez un presidente francés visita a Cuba y teniendo Cuba en relaciones con Francia en más de 80 años, un primer ministro turco fue a Cuba es decir, una serie de personalidades de primeros ministros, presidentes, han estado viajando en Cuba en vista a fortalecer, buscar en unos casos y en otros fortalecer o ampliar relaciones económicas, sobre todo teniendo en cuenta las oportunidades de negocio y de inversión extranjera necesarias también para la economía cubana y al calor de esto pues han arribado, bueno, innumerables personalidades del mundo de la política, de la economía, de los negocios, de las empresas, etc. y ahí ve el gobierno del PP que se ha quedado atrás es una competencia, es decir, que sale en una carrera y suena el disparo, el disparo de salida que lo dan en Washington y resulta que el régimen español se quedó clavado en los tacos los demás han salido corriendo y dice, concho, me he quedado atrás y ahora está buscando esta visita, que es la segunda que hace el ministro de Relaciones Exteriores del régimen español García Margallo, la primera fue en 2014, que no lo recibió el presidente cubano Raúl Castro por supuesto jamás lo va a recibir el líder histórico de la revolución cubana, el compañero Fidel y ahora sí, bueno, se le hizo una, de forma cortesa, una visita cortesía, se fue recibido, atendido y se expresó, bueno, diplomáticamente es verdad se reconoció el papel que ha jugado España en la renegociación de la deuda cubana con el Club de París y también la posición que ha tenido España al votar a favor de la resolución planteada por la delegación cubana por el gobierno cubano contra la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas o sea, se reconoce eso y también, bueno, el interés de ampliar los vínculos económicos y comerciales de España con Cuba, en virtud, como dice García Margallo, de los lazos históricos y culturales de España con Cuba, pero esos mismos lazos no se expresaron cuando aplicaron la posición común es un cinismo tremendo, ahora están corriendo, dicen, para liderar el acompañamiento o sea, liderar la posición de la Unión Europea en su acercamiento a Cuba y que España tiene que jugar, tiene que estar ahí, no puede quedarse atrás en este proceso que tiene lugar en Cuba Bueno, en resumidas cuentas, el gobierno español puede visitar si es de manera respetuosa Cuba el empresariado español puede invertir según las leyes cubanas y las prioridades y según la planificación económica del Estado cubano en aquellos sectores que se le permita y que sean de interés de Cuba donde no tiene mercado, tecnología ni dinero para invertir como hemos explicado en muchas ocasiones y punto, lo que no se puede hacer y esperemos que no vuelva a ocurrir y seguramente que el gobierno cubano le habrá leído la cartilla es que España encabece o acompañe a Estados Unidos pues cualquier tipo de política injerencista hacia Cuba incluso de recrudecimiento del propio bloqueo de Estados Unidos como fue la posición común que hay que decir que ya es un auténtico cadáver político